Breves estatales Agentes federales detuvieron a seis sujetos en una toma clandestina de hidrocarburo que detectaron al seguir un líquido que corría de manera inusual sobre la calle de municipio de San Martín Tetzbelucan en Puebla. Lunes y martes solamente en Jalapa, Veracruz, Medellín y Boca del Río se suspenderán las actividades escolares en todos los niveles educativos con motivo del Carnaval de Veracruz. El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca se fue a huelga al no alcanzar acuerdos durante la madrugada en la última ronda de negociaciones en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y finalmente, de acuerdo con las autoridades estatales, al menos 100 casos más de niños gestados en vientre subrogado estarían naciendo en Tabasco, los cuales en caso de ser contratantes padres extranjeros padecerían las mismas complicaciones que los 11 infantes que no han salido de la entidad ante la falta de documentos. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.